Según datos proporcionados por la universidad estadounidense Johns Hopkins, los contagios confirmados de COVID-19 en todo el mundo superaron este miércoles los 2 millones y 128.071 personas han fallecido en todo el planeta. La cifra de 2.984 casos detectados se ha alcanzado solo 12 días después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara que se había superado la barrera del millón. De acuerdo al recuento de casos por coronavirus realizado por el centro universitario, Estados Unidos es el país más afectado con 609.696 contagios y 26.059 fallecidos. Le sigue España con 177.633 infectados y 18.579 muertos e Italia con 162.488 contagiados y 21.067 decesos. Además de estos tres países, hay otras dos naciones que superan la barrera de los 100.000 casos, Alemania, donde hay más de 132.000 infectados y 3.502 fallecidos y Francia que suma más de 131.000 contagios y 15.729 muertos. Posteriormente siguen el Reino Unido, China, Irán, Turquía y Bélgica en el número de infectados. Estos datos van en la línea con lo expresado este martes por la OMS que subrayó que no toda Europa está en fase de desescalada del COVID-19, pese a la disminución de casos en grandes focos como España e Italia, y destacó que todavía el 90% de los nuevos casos diarios proceden del viejo continente y de Estados Unidos.